Muy buenas a todos, soy Talbert y estoy aquí en un nuevo vídeo de Planetside 2 Estoy aquí grabando otro vídeo El vídeo anterior parece que duró bastante, una media hora más o menos Por fin un vídeo largo de Planetside No hacía vídeos porque duraban muy poco, se me cortaba el juego, como se me acaba de cortar ahora creo Creía que era... creía que era... Ya está, ya ha muerto, muy rápido esto, ¿sabes? Caigo... y a esta también muere Estamos seguro Bueno, por lo menos os he dicho lo que quería hacer, llegar a este punto Estos están por ahí, ¿no? Y... si... tanto de... para agente de un porto, un tanque Y... y... ya vamos a cuidar como puede estar Bien, de distancia Es... ¡Vamos! ¡Vamos! En la Aperdota, en la cabeza ¡Suscríbete al canal! 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 Se sacó todo el paso... Esto, esto sí que es... Oh, ya... Vamos a ver, los enemigos están... Vamos a ver acá... Vale... Ya... Me mataron los vehículos ahí arriba... No es gri égaler de ahí... No es gripe baja... Bromp! No as장en... Al puffnル No asia! C na example! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aaah! ¡Hijo de puta! Tiene unos pedazos de... ¡Aaah! 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 ¡Qué bueno! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Asalto ligero del enemigo en la zona! ¡Gracias!